Escucha el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo y diviértete todos los días con nuestras locuras y aventuras. ¿Qué estás esperando? Suscríbete a nuestro podcast y escucha todos los episodios que tenemos para ti. ¡Fierro! En el podcast del Bueno, La Mala y El Feo, pariente Puro Show. Bienvenidos al podcast del Gordo y la Flaca. Somos Raúl de Molina y Lila Estefan y en los próximos minutos escucharás las noticias de la farándula más picante del momento. Y bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca con las mejores entrevistas a actores, músicos y, por supuesto, tus celebridades favoritas. Te voy a decir una cosa. Me están mandando un tremendo chisme aquí. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer. ¡Muy buenas! ¿Cómo estamos, señores? Bienvenidos. ¡Feliz cumple! De regreso aquí de Houston. Estuvo en el circo los hermanos Vázquez. Lo pasé de maravilla. Hice dos días. El programa es ahí, la estación de Houston. Le mando saludos a todos. Un abrazo bien grande. Más adelante voy a poner un poquito del video de lo que hice allí. Houston, we have a problem. Pero, qué bien lo pasamos ayer, Lila Estefan. Señores, yo creo que don Omar no mentaliza, no entiende en su cabeza que para Raúl, o sea, lo que Raúl hizo anoche es como ir a la luna para él. Es como montarse en un cohete e irse al espacio. El señor Raúl de Molina, ustedes jamás lo verán en un concierto, excepto anoche. ¿Qué logramos? Yo no tuve nada que ver con eso. Logró, don Omar, que Raúl estuviese ahí y lo disfrutara. Lo pasamos súper bien. Estuve con mi hija, una amiga de mi hija. Estuviste tú, estuvo Lina, tu hija. Estuvo, bueno, estaba al lado de... Estuvo a medio de Miami. Pero estaba al lado tú también. La bella Dayanara Torres. Qué bien lo pasamos en el concierto de don Omar y fue impresionante. La cantidad de personas que había en la arena de Miami, yo creo que... Bueno, fue un soldado, Raleigh. Veintipico mil personas, ¿no? Veintipico mil personas, fue un soldado total. Y este hombre, señores, que a través de los años sabemos que fue de los pioneros del reggaetón, regresa, y no solamente que regresa, Raúl, es que en el show de él hace un recorrido por etapas. Comenzó con Héctor el Fader y cómo se llama, Tito el Bambino, luego con Looney Tunes, y ahí sí yo con música que hizo con Luisini Yandel, con Daddy Yankee. Con Daddy Yankee, que fue la canción de la gasolina. Después de eso era conocido en el mundo entero y su gira está vendida alrededor de Estados Unidos, en todos los lugares, y me quito el sombrero. Felicidades, don Omar, porque de verdad es el rey del reggaetón viendo sus conciertos. No, no, de verdad, Raúl. Qué bien lo pasamos. Oye, estaban los dos jugadores, los dos jugadores del Inter de Miami. Bueno. ¿Qué saben los nombres? Alba, claro, Jordi Alba, que era de la selección, el capitán de la selección española. Ahora, señores, estos dos jugaban para el Barcelona y estaban presentes en la primera fila y segunda fila del concierto de Don Omar. Y Dayanara Torres, ni decir, que está más flaca que nunca y más bella que nunca. No, está bella, está bien. Yo me fui en jeans con tenis, llego allí y Dayanara está con lentejuelas. Y digo, Dayanara, ¿todavía tú tienes energía para esto? Yo tengo que verlo todo ayer. Mi hija bailando la noche entera y mi esposa bailando también con 64 años. Y Raúl sentado. No, yo estuve, yo estuve, espérate, vamos por partes. Yo me paré, lo que yo no sabía que era un concierto, tú no te puedes sentar durante la noche entera. No, Raúl, y no. No, no, un momento, tú te puedes sentar en otro concierto, pero no en el de Don Omar. Espérate, había una mujer que estaba al lado mío, que creo que el esposo era americano, que era chiquitita, así estaba la noche entera. Digo, señora, usted no va a tener que ir al gimnasio por el próximo mes. Ay, Don Omar, no, de verdad. Espérate, quiero darle las gracias a alguien, Lili, espérate, déjame decirte, porque es algo importante. No, no, ¿puedo comenzar con esto? Es algo importante, porque si no, yo no pudiera haber salido de allí. ¿Pero te vas a poner a...? No, 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 un momentico, vamos a ver si lo encuentro aquí. Raúl no sabía lo complicado que le llegara a un concierto y salir, y a él no lo sabía. El policía de la ciudad de Miami del Valle, que no podía yo salir de allí porque se había perdido la persona que me trajo, me acompañó como por cuatro cuadras caminando conmigo, con mi hija, con mi esposa, para que pudieran venir a recogerme. Mil gracias. El policía del Valle. Del Valle, es de la ciudad de Miami, un policía del Miami Police Department. Y también la gente de la American Airlines, harina de seguridad, que nos trataron de maravilla. Ya no es la American Airlines, es el que hace ella, para que te entiendan. Este fin de semana. Yo no he parado, he estado... Karim León brilló, Karim León brilló, nuevamente en el Festival de Coachella, pero esta vez recibiendo una gran distinción de las autoridades de esa ciudad. Hablamos con el artista, quien nos contó cómo su música ahora no sabe de idiomas. Vamos vía satélite con David Valadez hasta Coachella, California, para que nos cuente qué fue lo que pasó en el Festival de Música más popular. Ya que sigue en la cima como uno de los mejores intérpretes en el regional mexicano. Aquí en la ciudad de Coachella, California, el artista fue reconocido por todo lo alto. Vamos a ver. La alcaldía de Coachella armó tremenda fiesta con banda para darle la bienvenida a Karim León, donde proclamaron su día y hasta le otorgaron las llaves de esta ciudad. La neta de bien increíble, nosotros estamos de que no nos las creemos, pero bien contentos por recibir este gran reconocimiento para toda la gente de México y sobre todo para todos los músicos. ¿Algún privilegio especial? Pues mira, quién sabe, la neta, ojalá. ¡Que viva México, que viva la cultura latina y que viva América entera! Pero Karim también celebraba sus exitosas presentaciones que tuvo dos fines de semana consecutivos aquí, en el famoso Festival Coachella, donde estuvieron algunos de sus amigos como Peso Pluma, J Balvin, Junior H, entre otros. La música ahorita es un mundo bien loco, ¿no? Que se está moviendo todo ahí y hemos hecho grandes amistades, grandes colegas, personas a las que admiramos mucho y sobre todo colegas contemporáneos y de nuestro mismo género, de nuestra misma música, que está poniendo bien alto, como los Peso, como el Junior, como mi compa Santa Fe Clan, que también se presentó por acá. A sus 34 años, el cantante también puede presumir que lleva una relación muy estable con su novia, quien estuvo a su lado en todo momento, y que por lo visto no es muy celosa con el gran acecho y muestras de cariño de las fanáticas. Me han regalado muchas cosas muy raras. Aparte de prendas íntimas que te arrojan. Sí, es el raro, 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 raro. Una vez me regalaron un libro comportado y todo, pero no tenía escrito y decía como que esta historia la escribes tú, no, figuras, figuras hechas mías de artesanos, cosas así. Pero lo que no se puede negar es que Karim se empieza a internacionalizar, pues próximamente será telonero para nada más y nada menos que los Rolling Stones en Phoenix, Arizona. Los Rolling Stones yo creo que no podemos dejar de hablar de música sin hablar de los Rolling Stones y como la gran institución que son y el gran respeto que yo le tengo a su música de toda esa trayectoria, estamos muy emocionados y creo que es una de las cosas que no paga nada más que el mismo momento de estar arriba de ese escenario compartiendo con los Rolling Stones. Este concierto con los Rolling Stones está programado para este próximo 7 de mayo en el estadio State Farm en Phoenix, Arizona. Y nuevamente muchas felicidades a Karim León por este reconocimiento y las llaves de la ciudad. El Doga tenemos desde Cochela, California, regresamos con más del Gordo y La Flaca. Gracias David, allá en el medio del desierto. Del desierto, en Palm Springs, allá está mi hijo. Ya terminaron, Lorencito me mandó fotos a las 4 de la mañana con, ¿sabes quién? Clara Pablo y Maluma, y Maluma no está allá. Quiero mandarle saludos porque no he podido hablar con ella, pero me enteré que la que era reportera nuestra aquí en el Gordo y La Flaca, Jessica Maldonado, está en el hospital con una operación y le mandamos nuestros mejores deseos, un beso bien grande y una pronta recuperación. Y como estábamos hablando de Los Ángeles, por eso lo dije. Y de momento, ¿y hello? No, 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 no lo sabía, me enteré anoche que me lo dijo mi esposa. Que se mejore lo antes posible. Lo antes posible. Oigan, cada vez que nos encontramos a Chiquis Rivera es casi obligatorio preguntarle cómo siguen los problemas y enredos legales con su familia porque sabemos Raul y que esto se ha empeorado. Lo mismo de lo mismo, esta vez también se volvió a tocar el tema del supuesto enredo que tuvo con el que fue esposo de la difunta madre, Jenny Rivera. Vamos a ver lo que pasó cuando... A ver lo que pasó esto. Vuelven a resurgir los rumores de que Chiquis Rivera tuvo intimidad con Esteban Loaiza, el último esposo que tuvo su madre, la diva de la banda, y dicen las malas lenguas que fue su abuela, Doña Rosa, quien revivió el macabro tema. Eso no es cierto, mi abuelita no creo que dijo eso porque ella sabe la verdad, la solución. ¿Cuál es la verdad, Chiquis? La verdad, tú, y esas preguntitas, pero no, por supuesto que no, jamás. ¿Cuál es la verdad, Chiquis? Le preguntamos a Chiquis cómo van las peleas legales con su abuelo, Don Pedro. No, no, yo no estoy peleando con mi abuelito, no quiero pelear con mi familia, no quiero eso, este, son cosas, hay muchas cosas que todavía no se saben, que todavía ustedes no hemos contado por respeto a nuestro, que somos familia, ¿no? Pero sí, no se trata de pelear, al contrario, me encantaría que estuviéramos todos muy Chiquis, ¿algún mensaje para Juan Rivera? Yo, en su tiempo voy a hablar con él, me gustaría hablar con él, me gustaría sentarme con él, platicar unas cosas, escucharlo yo a él y que él me escuche a mí. Este, por supuesto que me gustaría que las cosas se arreglaran, eso lo estoy dejando ahorita en las manos de los abogados, porque pues pasaron muchas cosas que me afectaron. Por ahora, las relaciones familiares siguen fragmentadas y por lo que entendimos, Chiquis y sus abuelos no se han visto frente a frente desde hace ya. ¡Un buen tiempo! Con mi abuelita le mando un mensaje a mi abuelita el día de su cumpleaños, este, fue hace unos días, con mi abuelita no ha hablado, pero, este, creo que nos mandamos un mensaje a través de los medios. Bueno, ahí lo tienen. Ahí está, no termina. Exacto, no hay manera de... Siempre la controversia, señores. Desearle todo lo mejor. Señores, esta es la semana de uno de los premios más importantes aquí en Univision. Solo faltan tres días para la gran fiesta de los Latin American Music Awards en Las Vegas, Nevada, donde el pasado año fueron todo un éxito. Los artistas ya están llegando y ahí están los artistas del momento. También está nuestra querida Yelena Solano, que ya se encuentra para traernos todos los detalles de cómo se va a desarrollar toda esta semana y también que nos cuente del cumpleaños de Luis Miguel, que celebró por allá este fin de semana. Yelena, adelante. Mi flaca, bella, mi gordo, espectacular. Yo estoy feliz de que estoy aquí en Las Vegas, Nevada, señores. Exactamente en MGM Grand Arena. Como pueden ver ustedes, a mi expanda es el escenario principal. Y bueno, pues le cuento de que aquí los técnicos, los ingenieros de luces, ingenieros de audio, las pantallas gigantescas, lo podemos ver por todos los lados, los productores, los camarógrafos, todo el mundo concentrado para este gran evento que, por cierto, por primera vez será transmitido este jueves 25 por Univision, por Unimax y por Galavision. Y además, ustedes pueden ver todo lo que va a pasar durante toda la semana a partir de las 7 de la noche. Le van a tener unos en vivos por el canal de YouTube de Univision. Van a ver a los artistas llegar, salir, con quién vino, si se entran al escenario, si no, todos los detalles a partir de las 7 de la noche. Señores, yo estoy feliz, no solamente por ser parte de esos premios, que le voy a tener todos los chismesitos durante toda la semana, pero dicen que lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pero ¿qué tal? Luis Miguel celebró su cumpleaños, que por cierto no me invitó, llegué tarde. Vean ustedes, aquí les tengo todos los detalles. Luis Miguel celebró por todo lo alto su cumpleaños 54 en Las Vegas. El viernes en la noche, el Sol de México llegó con su gira al Timo Boarina de la Ciudad del Pecado, donde todos los presentes acompañados por su mariachi le cantaron las mañanitas. Y como pueden ver, estaba súper emocionado y no paraba de sonreír. Al terminar la presentación, Luis Miguel, acompañado por varios guardias de seguridad, se dirigió agarradito de la mano de su pareja Paloma Cuevas al restaurante del Hotel Wynn, para disfrutar de una cena donde decenas de fanáticos no podían creer que lo tenían tan cerquita para poder felicitarlo. A su entrada lo estaban esperando con la mesa lista y los mariachis para comenzar la celebración. Pero eso no fue todo. También fue captado en otro momento por estas dos chicas en otro restaurante, donde llegó durante el fin de semana también con su novia, su hija Michelle Salas, su hermano Alejandro Basteri y otras amistades. No cabe dudas que Luis, mi paloma, están muy enamorados y disfrutando en familia. ¡Qué fino, qué bello, Luis Miguel, acompañado de su novia! ¡Dios mío! O sea, la verdad me lo perdí, pero tremenda celebración. Y se sintió, me imagino, muy emocionado cuando vio que más de 20 mil personas pues le cantaron las mañanitas a ese príncipe, ese sol que tanto admiro. Pero señores, a ver y les cuento bien rapidito que este show, estos premios serán transmitidos tanto en español como en inglés, así que ya lo saben para aquellas personas que son bilingües o que saben hablar español o no saben hablar inglés, lo que sea, el caso es que se va a transmitir en español e inglés, así que va a estar buenísimo. Yo voy a estar aquí porque en esta tarde comienzan los ensayos para traerle a usted todos los chismecitos mañana. Peso Pluma va a estar presente, que no pudo venir a premio a lo nuestro, pero qué bueno que va a estar ahí, señores, y lo voy a estar viendo como buena cosa porque el otro día estaba en un... Como buena cosa, no como cosa buena. No, como cosa buena. Hola, soy Jerry Velázquez. Soy Stefi Caire. Soy Jorge Blanco. Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euphoria. En el canal de YouTube de Euphoria Podcast. Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. Y ahora regresamos con el show que más salva de farándula, el podcast del Gord de la Plata. Anoche en nuestras cámaras cacharon a Manuel Turizo entrando a un lujoso restaurante de Miami con su novia. Lindos los dos, felices y agarraditos de la mano. Todo indica que el colombiano está felizmente enamorado. Cristian de la Fuente se incorpora a la puesta teatral perfume de Gardenia y deberá vestirse de mujer. Todos los personajes son difíciles y son nuevos, pero obviamente salir de tu zona de confort es más complicado. Uno tiene siempre miedo, tiene siempre miedo a lo desconocido y como miedo a que si no estoy aquí eso no va a gustar. Pero llega un momento en que uno tiene que atreverse a probar. Lucero y Mijares regresan al lugar donde se casaron y se presentaron este pasado fin de semana en el colegio Las Vizcaínas, donde se dieron el sí acepto hace casi dos décadas. Vimos a Diego Boneta en el aeropuerto y nos contó por qué no le envió un mensaje de felicitación a Luis Miguel. El cantante Nacho rompió el silencio y confesó que por culpa de sus managers, fue que se separó el dúo de Chino y Nacho hace unos cuantos años atrás. Y ahora en este reencuentro no van a permitir que nadie interfiera en sus carreras y mucho menos en su amistad. Junior H se presentó a casa llena este fin de semana en la Feria de San Marcos en Aguascalientes, donde el invitado de lujo fue nada menos que Edwin Cass del grupo Firme, quien cantó con el Junior varios de sus temas y colaboraciones, eso sí, sin soltar su vasito de tequila. Bueno, ahí lo tienen, como han pasado cosas este fin de semana, Raúl. Exactamente, Lili, estaba viendo el video este que pusimos de Luis Miguel ahora. Yo he dicho que he perdido de peso haciendo la medicina monyara, todo el mundo dice que si Luis Miguel hizo Cempic, pero Luis Miguel se tiene que haber hecho otra cosa, porque Luis Miguel luce como si tuviera 35 años. Nunca ha lucido así, entonces yo quiero saber que es cirujano plástico, cómo cambió la cara, cómo se hizo el pelo, cómo se hizo todo, porque es otra persona, qué bueno por él, felicidades, pero luce como otro artista, luce espectacular, de verdad. Yo de verdad creo, Raúl, que es el amor. Yo creo que es el amor, yo creo que Luis Miguel hacía años que no se sentía... Entonces tú me dices que yo lujo así porque no estoy enamorado de mi esposa. No, Raúl, yo creo que hace años que no se sentía así tan cómodo con una mujer, en una relación, en lo que está viviendo, y eso se refleja. Yo no creo, yo creo que se hizo algo, Lili. Se tuvo que hacer algo, eso no es nada más la felicidad. Mira, 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 mira el pelo, mira los dientes, mira todo. Mira la papada. Raúl, estás enamorado. Raúl se enamoró. ¡Cambia de novia, Raúl! ¡Cambia de novia! Oye, continúan los problemas para nuestra querida Ana Bárbara con su familia inmediata. Esto de verdad, esta noticia, vamos a presentar la noticia, tienen que ver cómo sigue defendiendo a su pareja, a capa y espada y la gente le sigue cayendo encima. A ver. Hace unos días, la mamá y el hermano de Ana Bárbara hicieron una denuncia pública a través de un comunicado de prensa, donde aseguran que el marido de Ana Bárbara estuvo preso en el año 2018, que estaba casado cuando comenzó su relación con la cantante, y que el hombre sí es muy estricto con los hijos de la reina grupera, y hasta expulsó de la casa a la suegra cuando trató de defender a sus nietos. Yo les dije el otro día que claro que hay cosas que duelen, pero también mi fuerza de voluntad y mi amor y mi interés está en salir adelante, dar la cara, hacer shows, conciertos con todo el corazón, como me ven. Ya, 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 ya déjenme tantito en paz, ya bájenle, ¿no? No, ahorita no, no, ni te voy a mencionar si sí o si no. De verdad, yo sabes, les tengo cariño y respeto, pero también aguántenme que hay momentos que son míos, ¿no? Hasta eso, son míos. Que atajen tanto a tu novio, también debe de ser muy olvidado. Mira, te digo algo, hasta que estén preguntando lo mismo es cansado. Ya si ya están las cosas por allá, también hay un respeto de artista, de medios, ya. Por favor, se los pido, ya estuvo, ya. Ah, gracias. Voy a correr y va a parecer grosería y no quiero ser grosero. Han dicho que a lo mejor tú no sabes cómo es Ángel realmente. ¿Qué puedes decirle a ellos? Mi amor, pan con lo mismo, 10 años y sigues preguntando. Es que dicen que estaba cansado. Tú sabes que si yo, ya que en 30 años de carrera que me conocen, que cada rata de dos patas o cualquier situación de falta de respeto o algo, más allá de la imperfección humana, yo me voy, ¿no? Entonces, yo se los digo, yo no podría estar con una persona que no valga la pena, que no sea un ser que vibre en una frecuencia hermosa con el universo. Los quiero, me voy. Una, dos, tres. Me voy a despedir. Es que esas cartas son muchas cosas. Una trampa, maldita. Vale, gracias. Ya yo me he expresado en varias ocasiones lo que pienso de esta relación y lo que todavía me sorprende es que la gente sigue detrás de Ana Bárbara, que está feliz, según ella, con su pareja, haciendo la vida imposible. Bueno, Raúl, porque al final la gente, cuando se trata de hijos por el medio, y la gente tiene dudas, porque lo que se dice es que el novio de Ana Bárbara es demasiado estricto. Un momento, con hijos que no son de él, esto a veces causa un poco de fricción. La mayoría de los matrimonios, te lo voy a decir, personas que se divorcian y vuelven a tratar de rehacer su vida, los hijos a veces te aguantan, Raúl, y porque los hijos o no aceptan, o a lo mejor la nueva pareja no tiene química con los hijos. Estas cosas las hemos hablado con amistades nuestras. Estricto y que sacó a la suegra de la casa. Aquí hay seis camarógrafos que sacaron a la suegra de la casa hace seis meses atrás. Ya, mira, mira, el director también sacó a la suegra de la casa. Entonces, hay que balancear. No me parece correcto que Ana Bárbara se quede sola, sin su mamá y sin su hermano tampoco, pero tampoco me parece correcto que a lo mejor el novio no pueda aflojar un poco con ellos. La pobre Ana Bárbara está en el medio del proyecto. Pero, ok, quizás los hijos no les gusta como lo han tratado, pero quizás si la madre está de acuerdo, como él es estricto con los hijos. Esto va para un programa entero, de verdad. Estamos protestando que es muy estricto y otros protestan de que ya no le manda dinero al hermano. No, Ana Bárbara es una de las mejores personas que yo conozco. Realle un corazón de este tamaño. Yo creo que Ana Bárbara, a mí me parece, si Ana Bárbara está feliz, no se metan en la vida de ella. Bueno, oigan lo mejor, señores del cine y la televisión. Iberoamericana se reunió en México para celebrar una importante premiación. Oscarito de Hollywood estaba presente, no se lo pudo perder. Aquí nos trae los detalles. Adelante, Oscarito. Efectivamente, chicos, y yo me encuentro en Xcaret, México, en la famosísima alfombra roja de los prestigiosos premios Platino. Vamos a ver esto que les preparé. Venga de ahí. Tres días duró la fiesta de los premios Platino, donde se premia lo mejor del cine y la televisión iberoamericana realizado en Xcaret, México. Allí los artistas y varios exjugadores profesionales de fútbol realizaron un partido benéfico para una acción social. ¿Qué mensaje tú le quieres dar a todos los haters, a todas esas personas que te rechazaron, que te minimizaron? ¿Qué mensaje tú le quieres dar a todas esas personas? Justo le has dado, como decimos coloquialmente, en el clavo. Más allá de lo que la gente siempre ha dicho de es que no quiere y nos rechaza y es que su equipo. No, es más, era una chica que estaba comenzando en un mundo que no conocía, que lo único que le encantaba hacer era estar encerrada en su cuarto estudiando y que ahora tenía que exponerse a tantas personas. Ni siquiera sabía cómo dirigirme al público. El sábado se realizó la premiación, precedida por esta alfombra roja, por donde desfilaron más estrellas que en el Oscar. Me gusta todo de México. Arte, comimos de películas, de film, música, todo. Hizo la cultura hermosa. Te acabamos de ver con Madonna en una foto icónica. Tener la oportunidad de poder conversar con una de las personas más brillantes que ha pasado por nuestros tiempos siempre es maravilloso. Imagínate qué padre, voy a cantar con músicos en vivo, que eso casi ya no se hace. Pues yo siempre canto en vivo, pero con músicos en vivo me tiene muy emocionado. Cada vez que me invitan, pienso darlo todo y que sea una fiesta. La gala se realizó en la hacienda del Parque Escaret, donde cantó David Bisbal y Ángela Aguilar, entre otros. La actriz argentina Cecilia Roth recibió el premio de honor y como era de esperar, la sociedad de la nieve se alzó con los galardones más importantes de la noche, incluyendo el de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor y hasta los premios del público. Me parece como una genialidad que el público vote lo que quiera. Me parece estupendo. Y cuando recibís ese premio, es tan lindo, porque lo que estás teniendo ahí no solo es el premio, sino que es el reconocimiento de la gente diciendo me encantó lo que hiciste, estoy contigo, no sé, estoy con la película. Como vieron, fue una noche espectacular, donde lo mejor del cine en español y de la televisión brillaron en esta edición número 11 de los premios Platino. Con esto, yo me despido desde acá de Escaret, México. Les mando besos al estudio y nos vemos pronto. Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la Flaca con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día. Escucha el podcast del Gordo y la Flaca, primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. No se lo pierdan. Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euphoria Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.